Nunca esperaba sufrir Nunca esperaba sufrir Que te marcharas lejos así Totalmente inesperado Sentí a mi lado No respiro sin ti Pensando siempre en ti Asolación inesperada No puedo creer Que nunca te volvería a ver No me dejes de los ruedos Me faltan tus palabras Tu sonrisa, tu amor ¿Por qué? Me dejas sin remedio Despiértame te ruego Para sentirte junto a mí ¿Por qué me dejaste así? Con pura suspiración No me dejes de los ruedos No me dejes de los ruedos ¿Por qué? ¿Por qué me dejas sin remedio? ¿Por qué me dejas sin remedio? Despiértame te ruego Para sentirte junto a mí ¿Por qué me dejes de los ruedos así? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste así? delay